El amor, el amor, el amor, el amor, el avión El amor, el amor, el amor, el amor, el avión El amor es muy complicado si es nadie puede pipí Vamos a ver como funcionamos porque puede para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar De la vez que te veo papi el corazón me va a engañar Bajalas al conmigo, bajalas al conmigo Bajalas al conmigo, bajalas al conmigo, bajalas al conmigo Bajalas al conmigo, bajalas al conmigo, bajalas al conmigo Eres tú la muñeca que es mi rapazo Eres la vitamina que invita el dolor Eres el complemento, mi vida es motor Te quiero, mami así, y tú me haces feliz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado si es nadie puede pipí Vamos a ver como funcionamos porque puede para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar De la vez que te veo papi el corazón me va a estallar Bajalas al conmigo, bajalas al conmigo, bajalas al conmigo Bajalas al conmigo, bajalas al conmigo, bajalas al conmigo, bajalas al conmigo Eres tú la muñeca que es mi rapazo Eres la vitamina que invita el dolor Eres el complemento, mi vida es motor Te quiero, mami así, y tú me haces feliz Mamita abuela, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Mamita abuela, dame candela 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 El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Eres la muñeca que inspira pasión, eres la vitamina que quita el dolor, eres el complemento, mi vida el motor, ya que robame así y tú me haces feliz. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor.